Pues en una parte con la trabajadora social, pero muy bien, la verdad que me voy sumamente complacido, contento, porque pues de alguna manera pues vi al niño bien, me estoy llevando la energía del niño, me estoy llevando su olorcito, que en ese sentido pues contento y sabiendo que dentro de poco pues ya todo esto se va a solucionar. Creo que no es necesario, yo creo que no es necesario, ni prueba para mí, ni prueba para ella, yo no estoy loco, yo tampoco, ninguno de los dos usamos drogas, o sea, dalo por mí. Bueno amigos, Emanuel se encuentra en tremendo lío, ya que es acusado supuestamente de haberse quedado con su fundación Hombre Naturaleza, con casi 200 millones de pesos, o sea, unos quizás 2 millones de dólares, para limpiar el río Sabina y sus afluentes. Entonces, hace unos días nosotros les presentamos lo que pide María Delia Ruiz, que es presidenta del río Sabina, a Emanuel. Vamos a escuchar. Vino una empresa o una fundación de Hombre Naturaleza del señor Emanuel, que él fue el que se comprometió, ¿no? Es más, en la parte de atrás se hizo el banderazo de salida. Pasó el tiempo y la obra no se terminó. Que el señor Emanuel dé la cara, porque realmente él fue el que estuvo presente, así como dio la cara cuando vino a firmar el convenio para hacer esta obra, igual que se presente ante nosotros y nos diga por qué no se terminó la obra. Y bueno, si eso es lo que quiere, fíjense que nosotros nos encontramos a Emanuel, por su parte él habló, se defiende de estas acusaciones en su contra y manda este mensaje. Yo no me dejo construir, yo no soy arquitecto, yo no tengo contratos con ningún estado, ni con el de Chiapas, ni con ningún estado de México. Yo me dejo cantar y tengo una fundación que hace cosas lindísimas por medio ambiente y me interesa saberlo. Lo que sí me interesa saber es quién me está atacando, eso sí me interesaría saber. Sepan que voy a tomar cartas en el asunto. No sé si voy a tomar cartas, no se va a quedar así. Bueno amigos, les contamos también que Alejandro Fernández recientemente tuvo una exitosa presentación en Monterrey, México, y su salida en el concierto le tuvo muy concurrida. Él se detuvo debajo de su auto y habló muy amablemente con la prensa. Algunos medios aseguran que tenía unos traguitos de más. Bueno, a ver, vean lo que respondió cuando le hablaron de que se pasa tomando y pisteando en la fiestecita, digo, en los conciertos. A ver. A ver, a pistear todo el mundo se pone, ustedes no se pongan de fresa. O sea, no me... Gracias. Toda la gente sabe, esta es la espera, ¿se va a hacer el concierto con Luis Miguel Aguera o no? ¡Ay, ay, ay! Bueno, dice que sí va a la gira. Bueno, por otra parte, a Ariana Grande, fíjense que anunció que sí volverá a la ciudad inglesa de Manchester para dar un concierto benéfico, para recaudar fondos con los que ayudar a las víctimas del atentado en el que el terrorista Salman Avedí se inmoló y mató a 22 personas, entre ellas a muchos jovencitos y niños incluso. En su carta, Ariana escribió, no vamos a dejar que el miedo nos domine, que nos divida, no dejaremos que el odio gane. Y anuncia el concierto benéfico, pero no... y ya puso la fecha. No, no, todavía no le he puesto la fecha. Está pensando, pero... Está pensando alrededor de... Bueno, pero después de haberla visto tan afectada, haya tomado también ella el valor y el coraje de volver a reunirse con esa familia inglesa que tanto la apoyó y llevarles otro poquito de esperanza y alegría. Yo creo que ya se repuso un poquito también de lo que ella vivió, ¿verdad? Claro que sí. Pero, señores, les tenemos tremendo programa el día de hoy. Firmes en la lucha. La oposición venezolana pide aumentar la presión en las calles a casi dos meses de protestas. Y para todo hay una solución. Si usted está indocumentado y tiene un familiar militar, tranquilo, que podría legalizar su estatus. Se lo contamos aquí en Un Nuevo Día.